Pues, ¿qué cree? ¿Qué cree? El presidente sigue insistiendo en que esto fue propaganda, un montaje. Lo dijo ahorita en la conferencia matutina. ¿Tiene alguna actualización de algún informe que le hayan dado en el Gabinete de Seguridad sobre el retén que tuvo Claudia Schemann este domingo? ¿Se va a reforzar la seguridad ahora que Xochitl Galvez va a viajar a Chiapas? Ya se habló de eso bastante. Y yo sigo sosteniendo que fue un acto de propaganda, un montaje de Loret de Mola, que es especialista en montaje, con el apoyo de organizaciones que no nos ven con buenos ojos. Acuérdense que, ya lo dije, entrevistó a un enmascarado, encapuchado, que es el jefe de una banda que opera en la región de Chilpancingo. ¿Cómo lo contactó?, ¿quién le ayudó a contactarlo? Eso no lo va a decir, porque va a esgrimir que no da a conocer sus fuentes y va a recorrer a la libertad de expresión. Pero cuando estaba la campaña de que yo era narcotraficante… Usted sigue, pero en su mejor momento. Bueno, pues muy graves estos señalamientos que hace el presidente contra un medio de comunicación, en un momento también sumamente complicado para los medios que reciben ataques del gobierno, del crimen organizado, de todos los sectores. Durísimo lo que dice de nuevo hoy el presidente. Pero, Herbert Castillo, tú y yo hemos hablado en varias ocasiones, ya habíamos hablado sobre estos retenes que se habían vuelto, que se han vuelto una cosa de todos los días en Chiapas. Yo no sé si el presidente lo acaba de descubrir, yo no sé si Claudia Sheinbaum lo acaba de ver, pero pues existen hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Herbert? Hola, muy buenos días, Azucena. ¿Cómo ves lo que dice el presidente? Este, se me hace no solamente hipócrita, cínico, sino totalmente, yo no lo creo desconectado de la realidad de lo que pasa en México, de lo que pasa en Chiapas. Más bien creo que no se está actuando por omisión o por incapacidad, sino más bien por complicidad. Es realmente triste para todos los chiapanecos ver cómo prácticamente el Estado de Derecho no existe, el gobierno ha dejado de ser gobierno en toda la franja fronteriza. Estamos hablando de 700 kilómetros, 700 kilómetros, desde Palenque a Benemérito, a Maravilla, Tenejapa, a la zona de la Trinitaria, Comalapa, Motocintla, Huistla, Tapachula, 700 kilómetros en los que prácticamente los ciudadanos chiapanecos cuando vamos tenemos necesidad de ir a esa zona o ir a Guatemala, sabemos que vamos expuestos a muchas situaciones. En primer lugar, si viajas en carro privado, tiene que ser un carro de bajo estándar, porque si llevas una T-TOP. De lujo y eso, olvídate, o camioneta. No, no solamente en la franja fronteriza, también en los límites con Tabasco, con Chiapas, con Oaxaca, han habido prácticamente robo de estos vehículos que después aparecen en las confrontaciones que se han tenido, pero cuando uno presenta la denuncia, pues obviamente el carro ya no va a aparecer y si aparece, va a aparecer en estas tifulcas que se están dando. Los usan en bloqueos, en enfrentamientos. En enfrentamientos, prácticamente, exactamente. Y si vas en transporte público, desde que subes, por ejemplo, en Comitán a un transporte que te lleve a frontera Comalapa o a la Mesilla, tienes que entregar tu teléfono celular al chofer, tienes que saber que llevas tu documento, porque te lo van a pedir. Es increíble, por ejemplo, en el entronque de Chamic, y esto sucede como en unos 10 lugares más, supuestos policías municipales de estos municipios que están en la franja fronteriza, te piden tus papeles, te piden a ver qué llevas, si haces alguna compra, si llevas cosas, pues tienes que pagar un impuesto. Pero lo que extraña mucho es que, por ponerte un ejemplo en Chamic, que pertenece al municipio de la Trinitaria, ves a los policías municipales como 10 policías municipales, pero que miden un 80, que son de test blanca. O sea, nada que ver con la realidad física de los habitantes de estos municipios. Evidentemente, es gente que llegó de otro lado y que se ponen estos uniformes para tener una cierta legalidad, pero no son chiapanicos. A ver, permíteme un momento, Herbert Castellanos, y regresamos con este tema de los retenes en Chiapas. Volvemos. Las 8 con 45 minutos, continúa con nosotros Herbert Castellanos, director de anfitriones turísticos de Chiapas. Ya habíamos hablado con él en enero y algunos otros momentos respecto a los retenes que existen en Chiapas. Primero, Herbert, hablábamos de estos que cobraban a los turistas, que los mismos pobladores cobraban a los turistas como derecho de paso. Luego, el crimen organizado empezó a armar a estos pobladores para escalarlo a un tema de crimen organizado y ahora es un tema de posesión de territorio. Pasas por aquí, si yo te lo permito, si no eres del grupo contrario, si no eres sospechoso y quien sea es sometido a una revisión. Sí, y volviendo al tema que te decía aquí por la zona de Lagos de Colón, incluso a los turistas se están obligando a pagar mil pesos por pasar en este punto de tránsito. A los turistas extranjeros, lo cual pues está haciendo que esta situación se dé a conocer en otras latitudes. Y cada vez vemos que en Chiapas, a Chiapas, que es un estado, tú sabes, maravilloso con una serie de atractivos turísticos, aparte que tenemos cerrados muchos sitios, pues está llegando menos gente. Ciudades como San Cristóbal, ahorita en Semana Santa, tuvo una ocupación de aproximadamente el 60%, lo cual nunca se había dado. ¿Siguen cerrados vecinos turísticos como cuáles? Pues por ejemplo, los lagos de Colón, la zona arqueológica de Toniná, la zona arqueológica de Lagartelos. Sí, ya llevamos meses con esta serie de situación. Frontera Colosal ya es posible llegar, ya la gente del pueblo está permitiendo el acceso a la zona arqueológica de Yeschilán, pero con una actitud un poquito, pues entendemos con el temor, ¿no? Hacen unas revisiones que van más allá de lo normal y la gente, el visitante se da cuenta en los vehículos, no dejan tomar fotos en el pueblo, una actitud de los grupos que se han organizado, un poquito temerosa hacia los visitantes, y otra situación es que no hay paso migratorio, si alguien quiere pasar en este punto, frontera Colosal, hacia Betel, Guatemala, no hay autoridad, están cerradas oficinas de migración, lo cual pues es una demostración muy clara de que por aquí las cosas no están normales. Pues sí, claro. Yo creo que lo que le pasó a la candidata oficial que anda pregonando el mensaje de que este gobierno debe continuar, los chapanecos lo tenemos que analizar muy bien porque no queremos que esto continúe, la descomposición social que hemos tenido en nuestro estado es de este gobierno para acá. ¿Este año y medio, no? ¿Más o menos? En dos años, más o menos, en que ya prácticamente se permitió la disputa del territorio, cuando esto tal vez estaba controlado por un solo grupo de la maña, pues había un poco más de tranquilidad, pero con las alianzas que han tenido las autoridades del estado, políticas judiciales con gente que ha llegado de fuera, pues se ha descompuesto totalmente nuestra sociedad. Por eso yo decía, tenemos mucho tiempo denunciando esto, y bueno, que sirva, perdón, déjame usar esa palabra, que sirva al menos para que se voltee a ver, ¿no? Que a ver, esto ya se hizo un escándalo, que el retén, que detuvieron a la candidata, que estuvieron muy cerca, que si es el cártel de Sinaloa o eran autodefensas, no lo sabemos, pero bueno, esto ya ha quedado expuesto no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Y creo que le fue muy bien a la candidata, desde luego que ella va con 20 unidades militares y del gobierno estatal por delante y por atrás, ¿verdad? Entonces, seguramente hubo un repliegue de esta gente que está controlando diversos puntos de conectividad en el estado, y más de algunos se quedó, y creo que le fue muy bien, porque ni siquiera a ella lo obligaron a bajar del vehículo, ni siquiera sus vehículos fueron registrados. Sí, parecería un montaje, pero un montaje de alguna manera, digamos, oficial, ¿no? Este, y qué bueno que se dio. Este, es que si hablamos ya de estos grupos mañosos, no podemos decir que son, que están fuera del marco de la oficialidad, de la relación con el gobierno. Bueno, entonces, este, ellos mismos pudieron recibir instrucciones, déjenla pasar, este, no hagan ningún movimiento ahí que los periodistas, porque ciertamente venía, viene mucha prensa, ¿no? Pero. Pero si eso hubiera sido, pues no hubieran estado ahí en un retén, ni lo hubieran parado, ¿no? Bueno, pero es que también, este, hay mucha desesperación de la gente. Tal vez no son los que vienen de fuera del estado a controlar, porque a la misma población, te pongo, vuelvo a poner el caso de Chamique, en Chamique hay más de 100 personas en la carretera, están ahí sentados, parados, observando, hay 10 gentes con uniformes, que son los que llevan la batuta en esta revisión, pero a los otros los tienen obligados ahí, ¿verdad? Si no llegan, hay sanciones, hay penalizaciones, entonces van rotando a esta gente que tiene que establecer, dando el apoyo, porque si no los apoyas, quiere decir que estás con los otros, ¿verdad? Pues sea lo que sea, retenes, hay crimen organizado, pseudo policías, pobladores forzados, existe, ¿no? Existe. Sí, 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 sí. Me queda duda, me queda duda, perdóname que insista, evidentemente este, pues no fue un montaje de ningún medio de comunicación, obviamente. No, 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 de medio de comunicación no, me refiero a un montaje del mismo grupo político, ¿verdad? Este, en el sentido de que hay organización para decir, este. Del mismo grupo político de Claudia Sheinbaum, perdóname, es que no me queda claro. Sí, sí, yo lo creo del grupo oficial, porque estos, estos bloqueos, esta gente que está de alguna manera, digamos, que ya están oficializados, este, ves carros con, con luces azules y rojas que ya te están avisando de que adelante. ¿Tú sospechas, tú sospechas que hubo un montaje? Ya me molé, sí, ¿verdad? Sí, lo sospechas, ok, ahora para entender bien cuál es tu hipótesis de parte de quién, del gobierno de Chiapas, del equipo de campaña, de la candidata, o del cártel de Sinaloa. Sí, de estos grupos mañosos que ya son, de alguna manera, están dentro de, del, están en contubernio con el gobierno. Es que, dices, es que esto no puede estar pasando porque no tengan capacidad del gobierno de, este, de retirar estas cosas. Está pasando porque hay complicidad. Los aviones están aterrizando desde América del Sur, en las pistas que se hicieron en la selva, porque hay complicidad. Es que no creo yo que no se tenga la capacidad de detectar estos aviones que vienen, que descargan, cargan combustible y se vuelven a ir. Y esto es lo que está originando todo esto. Lamentablemente nos ha tocado a los mexicanos, a los chapanecos, bailar con la más fea, en el sentido de que estamos en medio de quienes producen en el sur y quienes la consumen en el norte. Entonces, acá somos los que intermediarios, que sí se está ganando dinero seguramente por todo esto, ¿verdad? Pero, porque se está produciendo en un lado y consumiendo en otro. Y entonces, pero, pero eso está dejando mucho dinero acá, y está dejando dinero a los grupos políticos. Bueno, das una radiografía bien clara, como siempre, Ebre, y yo te lo agradezco mucho. Cuídate. Gracias. Gracias a ti. Buenos días.